hoy toca un poco fuerte pero bueno me voy a pegar el trino del mediodía porque nos visita sebastián fernández si no me equivoco con el nombre que es un luchador peruano que va a estar en el libia esta semana así que me voy a listar y les voy a ir contando un poquito primero obviamente como vamos a hacer nubi es obviamente ponerme la licra con la que voy a entrenar hoy y vénganse conmigo bueno y esta semana solamente iba a ser el blog del libia pero la verdad es que se puso interesante la semana como les estaba diciendo nos escribió al instagram de la academia de iturral de arte suave sebastián fernández que va a estar aquí ya desde hoy y que nos va a acompañar nos quería pegarse un tren o el mestre juan me le dijo que el horario de las 12 lo podemos hacer no ir para el man así que obviamente no voy a dejar de ir a eso y también al mestre juan me le invitaron al treino de competencias de mediodía en predador me dijo para ir así que no me van a perder y que bacán poder hacer un blog extra esta semana y con este lindo sol del mediodía guayaquileño los voy a invitar a que se suscriban y también a que le den like y compartan los vídeos ya saben la nueva meta vamos a llegar a los 20 mil suscriptores a los 20 mil amantes del jiu jitsu brasileño que hablan español ya no dejen de darle like no dejen de suscribirse y no dejen de compartir también a los que saben pueden convertirse en miembros ser parte del equipo acceder a más vídeos ver esto de forma anticipada y sin anuncios también a los live chats a los podcast en vivo y todo eso biblioteca blablabla vámonos al dorado voy a dejar de hablar vamos a rollear i las luchas 7 minutos, pero a la primera el cor lo conceda 7 minutos, pero a la segunda el cor lo conceder 7 minutos, pero a la segunda el cor lo conceder 1 y bueno, definitivamente me atrevo a decir que mediodía es treino de competencia en la mayoría de las academias del mundo, porque es un horario que para la gente que trabaja o oficina se le complica un poco, a lo menos que ya sean un poquito locos por el jiu jitsu Que arreglan el horario de almuerzo Para salir, irse a entrenar y todo eso La cosa es que nos vamos al tren de competencia En el Team Predador El invitado realmente fue el Mestre Juanmi A él lo invitaron y le dijeron Trae a tu gente Y entre su gente estaba yo Así que vacancísimo Como les dije Un blog especial, un blog adicional Se nos viene el IBI Y eso va a estar vacancísimo Y bueno, también se nos vienen algunos eventos Que vamos a estar transmitiendo en BJTripping Así que no se olviden Me mando la cuña de suscribirse Y convertirse en miembros Nos ayuda millón, en serio A seguir haciendo estos videos Vámonos para la Academia Team Predador Un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!